Oye, que... que no. ¿Que no o qué? Que no me voy a ir. ¿Cómo? Que me quedo, no me voy. Y puedes intentar echarme, pero creo que te va a costar. Tú vete, haz lo que tengas que hacer y yo me quedo aquí a esperarte. ¿Que me vas a esperar? Estoy harta de hacer cosas que no quiero hacer. Y quiero quedarme. ¿Pero tú te has vuelto loca de repente o qué? No, solo estoy intentando hacer lo que quiero. Como tú. Pues has elegido un día cojonudo. Y si te digo que lo que yo quiero es que te vayas de mi casa, ¿qué hacemos? Mira, en serio, esto no tiene ningún sentido. Te estoy pidiendo que te vayas de mi casa y tú tienes que aceptarlo. Así de fácil. Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que llame a la policía o qué? Llámala. ¿No me crees capaz, no? No lo sé. Ahora lo veremos. No te entiendo, tía. Yo tampoco te entiendo a ti. Tío. Esto es acojonante. ¿Por qué cojones te quieres quedar si... ¿Sí qué? Si te pasaste toda la noche intentando convencerme para que vinieras. Te he dejado claro que yo no quiero que te quedes. ¿No tienes orgullo o qué? ¿Un poco de amor propio o algo? No, encima no te rías, ¿eh? No te me pongas chulita porque es ya lo que me faltaba. Pues irte tú sola o te puedo sacar yo como prefieras. ¿A hostias? ¿Qué? ¿Que si me vas a sacar a hostias? Porque de otra forma creo que no va a poder ser. Gracias. Gracias. Gracias.